Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Alex Saab comparece por primera vez ante la justicia estadounidense horas después de ser extraditado. Mientras Nicolás Maduro lo presenta como una víctima, la oposición en Venezuela clama por justicia. Además, el EPBI apoya autoridades haitianas para rescatar a 17 misioneros secuestrados el fin de semana. Y a tres semanas de las elecciones, en Nicaragua, la prensa independiente aún no recibe acreditación. Desde Washington les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Soy Yasmín López. Ante un tribunal federal en Miami compareció hoy Alex Saab, el empresario colombiano al que la justicia estadounidense acusa de lavar millones de dólares y que el presidente Nicolás Maduro considera un aliado de su gobierno. Nos enlazamos con José Pernalete en Miami. José, ¿qué ha pasado con este caso en las últimas horas? Así es, Yasmín. Este empresario venezolano colombiano que fue extraditado durante este fin de semana, finalmente aproximadamente a la 1 y 37 minutos, compareció a través de una presencia digital en la Corte Federal del Circuito del Sur de Florida. Allí se le participaron por parte del juez los ocho cargos que se le atribuye por parte de la acusación, en este caso por la investigación que realiza la fiscalía. federal. Siete de estos ocho cargos están vinculados estrechamente con operaciones de lavado de dinero y el octavo cargo se corresponde con conspiración de lavado de dinero. Por su parte, un abogado experto en asuntos penalistas, consultado por parte de la Voz de América, nos expresó parte de las consideraciones a tomar en relación al desarrollo de esta investigación judicial federal en contra de Alex A. Veamos a continuación declaraciones de Rick Díaz, abogado penalista. Ahora tendrá una presentación inicial, una entrega de pruebas y capacidad para hacer sus defensas y luego en un momento dado tiene que tomar una de tres decisiones. Declararse culpable manteniendo silencio, declararse culpable en conciliación y colaborando o arriesgándose ante un jurado de 12 personas en un juicio. La próxima fecha de comparecencia está prevista para el próximo primero de noviembre. Por su parte, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, brindó declaraciones y pronunciamiento en relación al caso de Alex A. A menudo es difícil para los gobiernos represivos, autocráticos y antidemocráticos comprender la verdad simple y fundamental sobre cómo operamos en este país y es que nuestra aplicación de la ley es independiente de la política. Los cargos penales contra Alex A. llevan tiempo y no tienen relación con las negociaciones políticas entre la Plataforma de la Unidad y el régimen de Maduro. El juez John Sullivan no autorizó la fianza a favor de Alex Saab e indicó que es necesario todavía aclarar su situación de personal diplomático con el propósito de canalizarla. Por lo pronto, permanece retenido en las instalaciones de detenciones federales ubicadas acá en el centro de Miami. Yasmín. José, muchas gracias. Y fue suspendida la tercera ronda de diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana tras la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Vamos ahora a Ciudad de México con Celia Mendoza, nuestra enviada especial de La Voz de América. Celia, ¿qué podría pasar entonces de aquí en adelante con las negociaciones? Tenemos entendido que el equipo negociador noruega sigue trabajando con ambas partes para buscar una solución a este tema. Mientras tanto, la Plataforma Unitaria de Venezuela asegura que está dispuesta a continuar en este diálogo. Por ahora, el gobierno de Nicolás Maduro asegura que es una suspensión, pero no tienen del todo claro si podrían o no seguir. Buenas tardes a todos. El futuro de la mesa de diálogos sobre Venezuela es incierto. Tras la extradición del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro suspendió la participación de su equipo negociador y la más reciente ronda de negociaciones programada por Noruega entre el 17 y 20 de octubre fue cancelada. El mandatario denunció la acción judicial calificándola como secuestro. El gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la Comisión de Diálogo de México, le metió una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México. Lo sabía el gobierno de Estados Unidos y actuó. Tras este nuevo traspié, la Plataforma Unitaria de Venezuela, ya presente en la Ciudad de México, exhortó al oficialismo a regresar al diálogo lo antes posible. La profunda crisis humanitaria que afecta a nuestro pueblo. Los millones de venezolanos que han tenido que emigrar para buscarse un futuro que el país no les brinda, así como la inexistencia de instituciones democráticas apegadas a la Constitución, no pueden esperar. Ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano. En medio de la sensibilidad del tema dentro de la mesa de negociación, Noruega, país mediador, le sigue apostando al diálogo. Noruega sigue convencida de que la única solución en Venezuela será negociada. Seguimos trabajando para que las partes continúen lo antes posible. Su importante esfuerzo en la mesa de negociación para una solución política e inclusiva, por el bien del pueblo venezolano. Hasta el momento no hay una fecha en cuándo podrían retomarse estas negociaciones, o si esto podría suceder. Asimismo, la Cancillería de Rusia, país acompañante, aseguró que la única salida entre las partes es la negociación. Te agradezco por el reporte. Celia era nuestra compañera enviada especial en Ciudad de México, Celia Mendoza. Bien, y tan pronto se conoció que Saab era trasladado a Florida en proceso de extradición, las reacciones en Venezuela no se hicieron esperar. Álvaro Algarra nos tiene los testimonios. Las reacciones en Venezuela por la extradición de Alex Saab desde Cabo Verde a Estados Unidos no se hicieron esperar. Desde la Plaza Bolívar en Caracas, durante una concentración que contó con decenas de personas pro defensa de Saab, su esposa Camila Fabri expresó temor por la vida de su esposo. Todo, todo le quitaron. Y lo que más le molesta a Estados Unidos, lo que más le molesta es que mi esposo Alex Saab jamás se doblegará. Sobre el impacto que pueda tener esa extradición en el gobierno de Nicolás Maduro, el analista político Nicmer Evans aseveró que es la consagración del sistema de complicidad que existe por parte de la actual administración en el presunto desfalco a la nación. Es una alerta importante para Maduro porque cae en manos entonces de quienes podrían hacer mucho provecho de la develación de todo el entramado que hay de la cadena corruptiva, de desfalco a la nación. El dirigente opositor Jesús Armas por su parte aseguró que después de tantos meses finalmente se está haciendo justicia. Por más que intenten esconderse y lavarse el rostro, lo cierto es que el mundo entero sabe que quienes están en el poder hoy son unos delincuentes. Otro pronunciamiento fue el del embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdazarov, quien manifestó a través de la red Twitter una rotunda protesta contra el catalogado como secuestro por parte de Estados Unidos del diplomático. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas. Justo después de la extradición de Saab, la justicia venezolana revocó el recurso de caza por cárcel del que gozaban seis ejecutivos de Citgo enjuiciados por supuesta corrupción. Arnaldo Rojas nos reporta que los familiares piden la intercesión de la Casa Blanca. Están de vuelta en el helicoide una cárcel de alta seguridad en Caracas los seis ex directivos de Citgo arrestados en noviembre de 2017 por el gobierno venezolano. Gustavo Cárdenas, José Pereira, Jorge Toledo, Tameo Badel y los hermanos Alirio y José Luis Zambrano fueron trasladados a prisión el sábado a solo horas de anunciarse la extradición del colombiano Alex Saab a Estados Unidos. Desde el mismo momento en que le dieron luz verde a la extradición en días pasados presentimos que ellos iban a pagar por esto. Cárdenas asegura que el gobierno venezolano no ha explicado las razones por las cuales revocó el beneficio de caza por cárcel a los seis exfuncionarios y al igual que otros familiares de los ex ejecutivos han pedido la intercesión de la Casa Blanca para que los llamados seis de Citgo regresen a Estados Unidos. Con todas las promesas que se nos han hecho, nosotros esperábamos que el gobierno de los Estados Unidos tomase una acción que fuese contundente. Una vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo a la Voz de América que el departamento continuará trabajando para asegurar la liberación de los estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela. Fue importante antes, es importante ahora y es necesario que hagan algo. La Fundación Richardson, del ex gobernador de Nuevo México, involucrada en negociaciones con Caracas para la liberación de los exfuncionarios, lamentó los acontecimientos recientes y reiteró su intención de continuar el diálogo para traerlos a casa. En más noticias, el FBI se unió a la búsqueda de los 17 misioneros secuestrados por una temida pandilla en Haití. Yaco Poluzzi nos dice que la administración Biden ha dispuesto personal para encontrar a cada uno de los secuestrados, pero que el gobierno de Haití no ha dado muchos detalles. Funcionarios estadounidenses trabajan con las autoridades haitianas para liberar 12 adultos y 5 niños relacionados con un grupo misionero de Estados Unidos que fueron secuestrados el fin de semana en Puerto Príncipe por una pandilla. La policía haitiana dice que el grupo fue secuestrado el sábado mientras visitaba un orfanato por la banda 400 Mawoso y se desconoce su paradero. Este secuestro es el enésimo caso en Haití donde las pandillas controlan porciones del territorio y donde nadie, ni los más pobres, están exentos de los secuestros, aun si viajan en grupo. En lo que se refiere a seguridad, no ha habido absolutamente ninguna. El presidente Joe Biden y la Casa Blanca siguen el trabajo del FBI y del Departamento de Estado mientras los residentes empezaron un paro general como forma de protesta frente al empeoramiento de la seguridad en Haití. Las calles de Puerto Príncipe están vacías. Nuestros esfuerzos se centran en los funcionarios en el terreno, incluido el FBI, que trabajan en estrecha relación con nuestro equipo diplomático y la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, que se coordina con las autoridades locales, brinda asistencia a las familias y también trabaja para poner a salvo a los ciudadanos estadounidenses involucrados. Según el Centro de Análisis e Investigación de los Derechos Humanos, entre enero y septiembre de este año se han reportado 628 secuestros, incluidos 29 extranjeros. Jacopo Luzzi, Voz de América. Murió a causa de complicaciones por coronavirus Colin Powell, el primer secretario de Estado afro en Estados Unidos. El general Colin, de 84 años de edad, jugó un destacado rol para poner en marcha la política exterior de los presidentes republicanos Ronald Reagan y George W. Bush. Lideró como jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos la Primera Guerra del Golfo Pérsico. Powell estaba completamente vacunado contra el COVID-19, pero padecía de mieloma múltiple, un cáncer que deteriora el sistema inmunitario. Esta semana el secretario de Estado, Antony Blinken, visitará Colombia y Ecuador. Migración, gobernabilidad democrática y lucha antinarcótico serán algunos de los temas a tratar. Néstor Aguilera nos habla de las expectativas. Al menos siete grandes temas ocuparán la agenda del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante la primera parada de esta corta gira por Sudamérica. En Quito prevé reunirse con el presidente Guillermo Lazo y el canciller Mauricio Montalvo. Una de las materias que se programa abordar tiene que ver con las crecientes oportunidades bilaterales de comercio e inversión. Hay expectativas para el sector empresarial del país andino de cara a la reactivación económica. Creo que es fundamental porque estamos en medio de una negociación de un tratado comercial con los Estados Unidos y creo que eso es algo muy importante. La expectativa también se advierte en Colombia. Javier Garay, profesor de Relaciones Internacionales, cree que se trata de un reacercamiento y de reconfiguración de las relaciones y las prioridades en América Latina, que tiene un énfasis en el medio ambiente y el comercio como contrapeso a la presencia de China en la región. Y eso ha generado una reacción por parte del gobierno de los Estados Unidos o por lo menos de este gobierno de los Estados Unidos, porque no hay que olvidar tampoco que una de las prioridades de política exterior del presidente Biden que él manifestó es America is back. Otro de los temas que se abordará en Quito y Bogotá tiene que ver con la cooperación antinarcóticos. Los dos personajes consultados por la Voz de América coincidieron en la necesidad de tratarlo. Consideramos que es fundamental la cooperación internacional en el combate al narcotráfico porque este es un delito transnacional. Vamos a ver si hay una aproximación por lo menos diferente en términos de políticas específicas. La migración irregular también prevé ser discutida en este viaje. Blinken prevé participar en una reunión ministerial en Bogotá en la que se impulsarán políticas seguras, ordenadas y humanas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador recibió este lunes al asesor de la Casa Blanca sobre política ambiental John Kerry. El encuentro tuvo lugar en Chiapas, Estado mexicano, que tiene frontera con Guatemala a pocos días de la cumbre de la ONU sobre cambio climático COP26 que se celebrará el fin de este mes en Escocia. En las elecciones en Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral aún no autoriza la acreditación de la prensa independiente. Donaldo Hernández nos explica cómo la falta de credenciales puede complicar la cobertura del proceso electoral. Nicaragua actual, uno de los medios de comunicación surgidos durante los últimos tres años de crisis sociopolítica en Nicaragua, se prepara con dificultad para cubrir las votaciones del 7 de noviembre. Es importante documentar este proceso de votaciones donde al menos siete aspirantes a la presidencia están detenidos, donde existe un estado policial. Gerald Chávez afirma que la mayor dificultad que enfrentarán sus reporteros en Nicaragua es la falta de seguridad física y el acceso a la información en centros de votos. Al igual que Nicaragua actual, ningún medio independiente ha sido acreditado por las autoridades para dar cobertura a los comicios. En Manuel Colombié, director de Reporteros sin Fronteras para Latinoamérica, denuncia que la Fuerza Pública y el Consejo Supremo Electoral no garantizan las condiciones mínimas a los periodistas. Contrario a eso, registran una serie de denuncias. Ataques virtuales y también físicos que sufren los periodistas de Nicaragua por parte de la policía, por parte de la policía antidisturbios. Aunque la presidenta del Consejo Supremo Electoral no se refiere a las denuncias de los periodistas y a las exigencias para ser acreditados, sostiene que el proceso avanza con transparencia. Nuestra prioridad es que este proceso electoral se continúe desarrollando con un clima de paz. En julio pasado, el presidente Daniel Ortega fue incluido en la lista de depredadores de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras. Donaldo Hernández, José América, Managua. Este fin de semana se celebró el Día Internacional de la Alimentación, una acción de la ONU que busca concientizar sobre el hambre que padecen miles de personas en el mundo. Eugenia Zagastume nos cuenta que el desafío es enorme en buena parte de América Central. Las noticias no son buenas. En 2020, esta combinación de dos huracanes y la pandemia, sumado a 10 años con seis sequías, los números de hambre se dispararon. El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, explica que durante los últimos meses ha aumentado exponencialmente el número de personas en inseguridad alimentaria. Tenemos 1.8 millones de personas en los tres países, Salvador, Honduras y Guatemala. Este número rápidamente, en apenas 18 meses, fue a casi 7 millones de personas. Y final de este año, 2021, esperamos que va a llegar a 9 millones de personas. A excepción de Costa Rica y Panamá, Centroamérica es una de las regiones más impactadas por el cambio climático. Por eso los gobiernos trabajan junto a la FAO en políticas de mitigación, principalmente en la agricultura, para que además de ser una fuente de sostenimiento económico, sea también un medio de acceso a los alimentos. Desarrollar esa resiliencia en los agricultores más vulnerables. Y políticas de prevención a través de la educación alimentaria y nutricional. Hacer conciencia de la importancia del consumo de dietas saludables, de productos locales, de cadenas cortas, de beneficio al agricultor. Son acciones urgentes porque el hambre no espera, aseguran los representantes de FAO. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. No cesa la controversia por la vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos. En Chicago, el sindicato de policías rechaza el mandato de vacunación, a pesar de que la principal causa de bajas entre los agentes es el coronavirus. Diva Lisette Cash nos trae el reporte. 362 muertes de policías en Estados Unidos este año, 231 decesos han sido por coronavirus, según la organización Down Memorial Page. El experto de enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, hizo un llamado para que se vacunen. Ahora conocemos las estadísticas. Mueren más policías por COVID que por otras causas de muerte. Por lo tanto, no tiene sentido no tratar de protegerse a sí mismo ni a los colegas con los que usted trabaja. Aunque la policía fue uno de los primeros grupos elegibles para vacunarse en Estados Unidos, en Chicago, donde las políticas de vacunación chocan con los gremios sindicales en desacuerdo con el gobierno, 228 uniformados murieron a causa del COVID en el 2020. La policía en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco presentan situaciones similares. Mientras tanto, los maestros y personal escolar en Arlington, Virginia, hoy alcanzan la fecha límite para vacunarse uno de los primeros sistemas escolares en la región metropolitana de Washington en comenzar a cumplir el mandato de vacunación. En las próximas semanas, otros distritos escolares en Maryland y la capital llegarán al mismo umbral de salud pública, lo que podría significar días sin trabajos, medidas disciplinarias o en el peor de los casos, despidos para quienes no cumplan los requisitos. Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington. Reducir el consumo de sodio podría disminuir 11 millones de casos anuales de presión arterial alta en Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, presentó nuevas recomendaciones. Jorge Agobian nos informa. Un burrito con arroz, frijoles, carne, queso, guacamole, salsa, más salsa, perejil, forma parte de la dieta habitual de muchos latinos. El platillo, se estima, contiene alrededor de 1,060 miligramos de sodio, casi la mitad del límite recomendado por día para una persona, de acuerdo a una nueva guía de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Y es difícil decir que uno no va a comer la comida mexicana, pero lo que podemos hacer es saber qué contiene la comida, los alimentos que vamos a consumir. El secretario de Salud de Estados Unidos, Javier Becerra, lidera una campaña que busca generar conciencia desde las comunidades hasta las empresas y restaurantes. Porque esto es cuestión de vida y muerte. El consumo excesivo de este mineral está ligado al padecimiento de presión alta. Causal de cerca de 500 mil fallecimientos anuales en Estados Unidos. Y la principal causa de muerte prematura en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Consumimos más sodio y se va empezando a lesionar riñón, aumenta la presión arterial y finalmente sufre, al aumentar la presión arterial, el corazón. El doctor Simón Álvarez explica que pasos simples como integrar más productos frescos a la dieta y prestar atención a la tabla nutricional de los productos que compramos, puede hacer la diferencia. Y dado que un alto porcentaje de sodio proviene de alimentos empacados y procesados, la recomendación de la especialista es remojar los productos. Vamos a consumir granos que vienen enlatados, remojarlos y luego botar esa agua al menos dos o tres veces. La Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos recomienda disminuir el uso de sal, que contiene mucho sodio, a solo una cucharada de té por día y priorizar el consumo de alimentos caseros. Cada país tiene su cocina, que es muy rica, pero nuestra manera de comer generalmente en la casa es mucho más sana de lo que comemos afuera. Jorge Agobian, Voz de América. Llegó la temporada de Halloween y el zoológico de Portland inició la celebración de su vigésimo tercer aniversario aplastando calabazas. Este año el zoológico no pudo festejar en público, pero los que sí disfrutaron de la tradicional fiesta de otoño fueron estos elefantes que terminaron pulverizando las calabazas de más de 300 kilos. ¿Qué tal esto, ah? Con esto nos despedimos por hoy. Les agradecemos por su sintonía y ustedes recuerden la cita nuevamente mañana aquí en El Mundo al Día. También visítenos en Vozdeamérica.com. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.